Hola, ¿cómo están amigos? Hoy estamos viendo cómo instalar Jarvi, cómo configurar Jarvi. Jarvi, por si no lo saben, es una herramienta que nos permite comenzar a crecer una audiencia en Instagram. Es uno de los primeros pasos que deberíamos tomar para crear nuestros primeros 7,000, 8,000 o 10,000 followers. Luego pasar a técnicas como lo que son shoutouts e ir creciendo nuestra audiencia. Por si no saben, he hecho una serie de videos. Este es uno de los que continúan esta serie, donde estamos creando una marca desde cero que vamos a monetizar por medio de Instagram, por medio de Shopify también. Y pueden seguirme en toda esta serie de videos aquí. Básicamente, esta es una continuación de esta serie. Hoy estamos viendo cómo configurar Jarvi desde cero, cuál es la manera más segura sin alterar o molestar el algoritmo de Instagram. No nos baneen la cuenta y hacerlo de una manera segura, optimizando nuestro perfil y todo esto. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar solo a lo que es Jarvi y cuál es la manera correcta de configurarlo al inicio. Les dejo el link abajo por si no tienen esta herramienta todavía. Pero bueno, empecemos para que vean cómo es que funciona. Ok amigos, lo primero sería ir a la página de Jarvi. Les dejo un link abajo y básicamente en la página van a tener una opción de free trial. Pueden iniciar y tener, si no me equivoco, lo que son cinco días gratis y después van a tener que pagar 20 dólares al mes. Lo cual para todo lo que ofrece esta plataforma realmente es un excelente precio. Serían un total de $19.95 por mes, una vez que ya pasaron los cinco días de prueba. Y no tienen que poner la tarjeta para bajarlo. Bajan la aplicación y la instalan como cualquier otra. Eso sí, tienen que saber qué necesitan, dejar la computadora encendida. Les recomiendo utilizar una desktop o una laptop, no importa. Pero tiene que estar encendida para que Jarvi esté funcionando siempre. Ok, existen otras opciones. También pueden configurarlo en lo que sería un servidor virtual de Amazon. Tienen que ir a este otro link que les dejo también en la descripción. Que les permite colocar Jarvi en un servidor de Amazon de manera gratuita. Yo lo utilizo en mi computadora y les recomiendo hacer lo mismo. Pero si no quieren utilizarlo en su propia computadora y quieren poder apagarla. Pues en ese caso pueden utilizar esta opción que es el virtualizador, el servidor virtual. Y no se tienen que preocupar por eso. Es gratis durante un año. Eso sí, después van a tener que pagar. Pero esta opción también les puede servir. Además Jarvi lo vamos a utilizar para crecer las cuentas hasta unos 10.000 followers. Entonces no creo que tome más de un año. Pero bueno, si quieren crecer muchas cuentas, que es como el caso que yo hago. Pues en ese caso pueden tener una computadora siempre encendida o usar esto. Ahora sí, una vez que instalan Jarvi. Pueden ver aquí en el dashboard. Que sería la primera opción. Voy a hacer una explicación general de todo. Y después vamos a configurar todas las opciones para que puedan dejar su cuenta ya funcionando. Como pueden ver, yo tengo varias cuentas. Sale un montón de información de lo que está haciendo cada una de ellas. En esta parte donde dice dashboard está lo que dice como resumen. Luego estadísticas. Podemos ir viendo lo que ha pasado con cada cuenta. La cantidad de posts, de followers y todo lo que ha conseguido. Yo tengo cuentas mías y cuentas de algunos clientes acá. Luego la información de lo que hay nuevo con ellos. Por si quieren saber que algo va a pasar importante en ciertas redes sociales o lo que sea. El contacto y las notificaciones. En caso de que Jarvi considere que algo está pasando con alguna. Que faltan posts o algo por el estilo. Todo eso va a salir en el área de notificaciones. Luego en la sección siguiente que son social profiles. Son simplemente las cuentas que ya tienen aquí. Entonces lo que vamos a hacer es incluir una para que vean cómo es que funciona. Aquí yo tengo ya varias cuentas activadas. Pero para incluirlas simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Add profile. Y nos da la opción de Facebook, Google Plus, Twitter y todas estas. En este caso nos vamos a enfocar a Instagram. Entonces nada más le dan a la opción que dice add profile. Y van a ver que aquí simplemente tienen que colocar el nombre. Les recomiendo colocar el nombre de la cuenta. Entonces en el caso del ejemplo anterior. Que se llamaba let's skate. Ponenme, únicamente ponemos el nombre. Podemos poner una descripción si desean. En caso de que tengan muchas cuentas. Sería bueno hacerlo para que no se confundan. Opciones de proxy. Para comenzar es colocar el username. Que sería el username de la cuenta de ustedes. Y colocan el password. Y seleccionan la opción de verify account. Una vez que verifican la cuenta. Van a obtener este estatus como válido. Y no toma más de unos 5 segundos validar la cuenta. Simplemente una vez colocan la información correctamente. Va a aparecer la opción de válido. Van a poder aquí ver otras opciones. En lo que son social profiles. La parte de ignore. En caso de que quieran ignorar algunos perfiles. Al momento de seguir. Pueden desde aquí mismo. Desde la plataforma. Modificar la información de su cuenta. Un montón de información que tienen acá también. Para hacer tareas más específicas. Para iniciar. No siento que es necesario. En un futuro pueden probar todas estas opciones. Para ser un poco más creativos. Y dejar comentarios. O eliminar comentarios. Pueden dividirlo por locación. Por el username. Bloquear usuarios. Y todo esto. Pueden hacerlo desde estas opciones. También pueden importar listas. También desde esto. Todas estas opciones. Notas. Por si desean tener aquí apuntes. De algo que ustedes consideren importante. Un paso extra de seguridad. Para loggearse a la plataforma. Y pueden validar su cuenta. Y toda esa información desde acá. Ok. Aquí es donde vamos a configurar todo. Para que puedan iniciar. Básicamente. En el tercer tab. Aquí a la izquierda. La opción que dice tools. O herramientas. Va a ser básicamente. Donde vamos a tener la información. De todas nuestras cuentas. Este. Voy a enseñarles un ejemplo diferente. El día de hoy. Vamos a enfocarnos. En una página. Que yo tengo. Donde posteo simplemente. Información. Relacionada. A emprendedurismo. Posts motivacionales. Y todo esto. Entonces quiero que ustedes vean. Más o menos. Cómo se maneja de manera automática. Tengo pues mi perfil personal. Marca personal. Digamos que es así. Estoy constantemente. Revisando. Y estoy como. Contestando mensajes. Este. Es una que. Que realmente. Estoy más atento a. Pero tengo otra. Donde simplemente. Posteo información. Por medio de Jarby. Igual me permite. Crear una audiencia. Y todo esto. Entonces voy a utilizar esta como ejemplo. Se llama mentes financieras. Aquí. Van a poder ver sus cuentas. Y. Para configurar. Obviamente al inicio. Van a tener todo apagado. Todos los switches. Van a estar. Hacia la derecha. Van a ver cómo funciona esto. Ahora lo que hay que hacer. Nada más darle aquí. A esta sección. Donde dice more tools. Van a ver un montón de opciones. Aquí arriba. No se preocupen por eso. El menú. Es así. De esta manera. Un montón de opciones. Pero. No. No se preocupen. La verdad. Todo esto. No hay que utilizarlo al inicio. Poco a poco. Van a ir viendo. Cómo es que. Hay más opciones. Por si ustedes quieren. Ponerlas a prueba. Pero no les recomiendo. O no es necesario. Al inicio. Utilizar todo. Es mejor. Si ustedes se encargan. De ciertas áreas. Como por ejemplo. Dejar likes. Comentarios. Y todo eso. De manera. Manual. Si ustedes desean. Y dejar solo. A la plataforma. Hacer follow. Unfollow. Y tal vez likes. De manera automática. Pero bueno. Queda decisión de ustedes. Vamos a ver. Cómo es que funciona. Para la sección de follow. Básicamente. Yo recomiendo. Tener menos de 40. Follows. Por hora. Ven que al final de cuentas. Yo hago más o menos. Unos 834. Al día. En este caso. Pero se pueden hacer. Mayores cantidades. Solo que. Existe el peligro. De que el algoritmo. De Instagram. Nos dé un shadow ban. O sea. Un tipo de. De banning. Prohíba. Hacer más follow. Durante cierto tiempo. No que la cuenta. Va a ser cerrada. Del todo. Pero si. Prohíbe. A cuentas. Que abusan. De esta técnica. Que lo hagan. De manera seguida. Entonces. No les recomiendo. Hacer más de 40. Por hora. Y menos al inicio. Que vayan subiendo. Poco a poco. De hecho. Aquí van a ver. Cómo es que eso funciona. Lo que hay que hacer. Es lo siguiente. Una vez que estamos. En esta área. Vamos a. Setear esta información. Así. Para iniciar. Vamos a setear esta cuenta. De una manera. Más segura todavía. A un máximo. De solo 30 por hora. Eso sería. Más o menos. Dejando esto en 55. Y este podemos dejarlo en 35. Esto podemos dejarlo en 1. 4. Seguir solo entre. Vamos a bajar este. Entre 1 a 4. Por operación. Vamos a dejarlo así. De esta manera. Entonces. Para que vayan viendo. Vayan tomando esto. De apuntes. Y vayan colocándolo. Ustedes. En su plataforma. Me gusta dejar. Una hora de espacio. Donde la plataforma. No va a hacer absolutamente nada. No va a ser ni follow. Ni unfollow. Es bueno. Y es. Es bueno. Inclusive al inicio. Darle aún más espacio. En horas de la madrugada. Entonces. Pueden colocarlo de esta manera. De entre 2 de la mañana. Hasta las 11. De la noche. La plataforma. No va a hacer nada. Luego va a seguir trabajando. Esta es una manera buena de empezar. Solo 660 follows por día. Si bajan acá. No hay necesidad de colocar nada. Vamos a. Hacer. Que la plataforma. Trabaje de domingo a domingo. Ahora aquí. Esto se mantiene igual. Y aquí. Esta área es muy importante. Este es el límite máximo. De follows. Que vamos a hacer. Por día. Entonces. Aquí ya. Establecimos. Que iban a ser 660. Por día. Por estas métricas de acá. Pero aquí. Lo que queremos. Es asegurarnos. Que aunque estas métricas. Fuesen mayor. Aunque estuviéramos haciendo. Mayor cantidad de followers. Que no sobrepase esto. Esto es el máximo. No me gusta nunca llegar a mil. Por día. Porque siento que en ese momento. Instagram. No. Es más consciente. Y no le gusta. Obviamente. Que las cuentas abusen. De esta técnica. Por eso. Les recomiendo. Dejarlo en máximo. 950. Pero por el momento. Estas métricas. No van a hacer. Que esto sobrepase eso. Ahora. Esta es la parte. Donde podemos. Aprovechar. El hecho. De que. Una cuenta nueva. Se automatice. Y vaya creciendo. Poco a poco. Entonces. Por ejemplo. Pueden dejar esto. Solo como un ejemplo. En 800. Digamos. Va a seguir. Únicamente. 800 personas. Por día. Pero. Este límite. Va a aumentar. 25. Follows. Más. Hasta que llegue a 950. Entonces. Va a ir aumentando. Poco a poco. Entonces. Ustedes se fijan. Si quieren. Ahorita. Que están siguiendo. Solo 650. Perdón. 660. Pueden tener un límite. Tal vez. De 700. En caso. De que la plataforma. Este. Trabaje. Más horas. Si ustedes quitan. Este horario. Van a asegurarse. Que no sobrepase. Los 700. Al día. Y. Aumentándolo. 25. Por día. Eventualmente. Va a llegar a 950. Follows. Por día. Es una buena técnica. Para ir aumentando. De manera segura. A mí me gusta. Establecer. La opción. De enable. Automatic. Follow. Unfollow. Que básicamente. Lo que hace. Es. Permitir a la plataforma. Hacer primero. La sección de follow. De seguir personas. Y después. Automáticamente. Cuando llegue. A cierto número. Vamos. A decirle. Que. Haga. Unfollow. Que deje de seguir. A esos seguidores. Entonces. Yo lo hago de esta manera. Activo esta sección. Y una vez que llegue. A 4500. O 5000. A 4500. A 4500. Va a empezar. A realizar. La sección de unfollow. Entonces. Como ven. No tienen que ni siquiera. Activar eso. Ustedes mismos. La plataforma. Por sí sola. Se va a encargar. De hacer unfollow. Y me gusta. Darle un espacio. Entre. Pasar de follow. Unfollow. De dos horas. O sea. 120 minutos. Una vez. Que se llegó. A 4500. Alrededor de 4500. Estos 5000. Que es lo que dice. Esta sección. Va a pasar dos horas. Donde la plataforma. No va a hacer nada. Y después. Va a pasar al modo. De unfollow. Eso es lo que significa. Esta área. Ahora. Los filtros. Es simplemente. A quienes queremos. Seguir o no. Esta página. Es de emprendedurismo. Como les mencioné. Y. Quiero que sea. Enfocada. A mercado. Español. Entonces. Aquí. Lo que dice. Es. Skip non English users. O sea. Que no va a seguir. A los que no. Hablen en inglés. Y yo no quiero eso. Yo quiero que siga. Personas más bien. Que hablen en español. La plataforma. No nos da la opción. De hacerlo únicamente. Buscando personas. Que hablen en español. Pero no importa. Igual. Lo importante es. No seleccionar esta área. Si ustedes están en un nicho. Que hablen en inglés. Entonces. Si les recomendaría. Dejar esto marcado. Para que sea solo personas. Que hablen en inglés. Pero en mi caso. No es así. Ahora. Si les recomiendo. Dejar esta opción marcada. Porque queremos. Que los usuarios. Tengan una imagen. De perfil. Eso significa. Que suelen ser. Usuarios activos. Más alta. La cantidad de participación. Por parte de los usuarios. Ahora. El otro punto. Es que el usuario. Tiene un mínimo. Un número mínimo. De posts. En este caso. Me gusta seleccionar. Que tengan menos 10. Para que sea una cuenta. Activa nuevamente. Una cuenta. Que se encuentra. Utilizando normalmente. Esa persona en Instagram. Y que sea un máximo de mil. Porque no quiero. Que sea más de mil. Ya que son probablemente cuentas muy grandes. Que también se encuentran en Instagram. Haciendo su propio negocio. Y no están interesadas en seguir personas. Y tampoco en comprar productos por medio de Instagram. Entonces no me gusta que sea más de mil. Esta opción no la considero tan importante. La cantidad mínima de caracteres en el perfil. No creo que sea importante. Esta sección es un poco importante. Porque básicamente lo que significa. Es que el username. Significa que la biografía. El username. Y el perfil en general. La parte de arriba. No contenga ninguna de estas palabras. Y estas palabras. Son palabras que pueden ser. Scams. Que pueden ser spam. Que pueden ser cuentas. Que simplemente se dedican a vender. A spamear. A vendernos cosas. Y no queremos seguir esas cuentas. Porque no son reales. Pueden ser relacionadas a cosas aquí. Como por ejemplo porno. Como bots. Muy scam. Que no creo que ustedes quieran tener esas cuentas. En su audiencia. Entonces es mejor asegurarse. Que no las vamos a seguir. Colocando esta información acá. Yo les voy a dejar esto en la descripción. Para que ustedes puedan pegar esto. En su cuenta de Jarvi. Acá en esta sección. Entonces nada más le dan clic. Le dan a la opción que les dejo en la descripción abajo. Como ven estos otros puntos. Biografía. Username. No la selecciono. No selecciono. No selecciono que tenga unas palabras específicas. Tampoco selecciono esta. Ni la siguiente. Pero como queda la decisión de ustedes. Ustedes pueden seleccionar una opción. Que consideren que les va a traer mayores beneficios. En su nicho. Entonces ustedes simplemente. Son los encargados de ver. Que el resultado les da. Y pueden ir probando con eso. Pero estas. Estas opciones que les estoy dando acá. Son perfectas para iniciar. El usuario tiene una cantidad de followings. Me gusta que no sea más de mil. Para que no sea una cuenta muy grande. Así es más probable que no siga de vuelta. Porque si es muy grande. Probablemente no esté interesada en seguir personas de vuelta. Esta opción no la selecciono. Se brinca. Sería las cuentas empresariales. Ya que no van a estar interesadas en seguirnos de vuelta. Páginas que tengan un website. Tampoco van a estar interesadas en seguirnos de vuelta. La mayoría de las veces. Y estas últimas dos opciones las dejo en blanco. Ahora vamos a la última sección. De lo que sería el follow. Y básicamente sería. Qué acciones tomar después de que sigue una persona. La primera opción. No la marco. La segunda es que le va a dar un like a los últimos posts de esas personas que hemos seguido. Entonces va a esperar cierta cantidad de tiempo. En este caso les recomiendo que sea entre 5 y 10 segundos antes de cada like. Y va a darle like a los últimos uno o dos posts. Así es como funciona Instagram. Así es como funcionan las redes sociales. Es interacción. Es engagement. Es personas entre ellas. Compartiendo esta información. Likes. Entonces por eso es importante hacer esto al inicio. Y como pueden ver. La última sección es. Remove poor quality sources. Vamos a remover las cuentas que hemos seleccionado para seguir. Las que no nos den suficientes resultados. Se van a ir eliminando. Y do not allow adding sources that were previously removed. Entonces si ya hemos agregado opciones aquí. Se van a eliminar. Para que no sigan más a esas cuentas que no nos están dando resultados. Que queremos. Esto quedaría listo para esta área. Ahora viene a la otra área que es bastante importante. Porque es donde agregamos las cuentas que vamos a seguir. Venimos a la opción donde dice follow sources. Aquí la segunda tab en esta área. Todavía en la área de follow. Ven acá. Traten de no confundirse moviéndose aquí arriba. Por ahorita solo hay que moverse en esta sección de abajo. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá a donde dice follow followers of target accounts. Es la tercera opción. Entonces vamos a seguir a los seguidores de esas cuentas que nosotros queremos seguir. Lo que hay que hacer es simplemente venir a Instagram. Y buscar cuentas de ese estilo. Cuentas que nosotros nos interesen. Y aquí podemos ver cuáles son las opciones que nosotros queremos conseguir como sources, como audiencias, como cuentas grandes para robarles o de cierta manera conseguir seguidores que ellos ya tienen. Entonces buscamos por medio de hashtags. En este caso es una cuenta de emprendedurismo. Entonces es una cuenta enfocada a motivación y todo esto. Entonces como ven son muchas de estas frases. ¿Dónde podemos encontrar personas de ese tipo? Pues en este tipo de hashtags. Negocios. Negocio propio. Negocios. Dos millones. Trescientos. Es un hashtag grande. Y aquí vamos a encontrar un montón de información. Entonces podemos encontrar estas cuentas. Por ejemplo esta que tiene un montón de likes. Socio oficial. Podemos simplemente marcarla. Y venimos acá a agregar nuestra cuenta de Jarby. Entonces la pegamos acá. Nada más pegamos el username. Y le damos a Account Followers. Y le dan OK. Y se agrega a la lista de otras cuentas de Instagram que ya tenemos. Pueden agregar unas 10 en total. Y no se preocupan por hacer nada más. Una vez que las dejan se dan cuentas grandes. Ojalá de 100 mil para arriba. Y Jarby se encarga de ir siguiendo a sus seguidores y después dejar de seguirlos. Y agregan como ven aquí yo tengo varias. Y aquí seguimos a estas cuentas. Como les dije las que se agregan. Vamos a seguir estas cuentas que ya quedaron aquí ingresadas. Y hay varias opciones más. Yo he tenido bastante buena interacción y follow ratio de personas que siguen de vuelta a esta página. Dejando esta opción. Dejando estas cuentas. Obviamente en el caso de esta de nicho. Pero básicamente. También seleccionando la opción de Follow users that interacted with posts on target account. O sea. No solo sigue a las personas que tuvieron bastante inter... Que son... Que ya siguen a estas páginas. Sino que también sigue a los que dejan likes en estas páginas de acá. Entonces si quieren hacer esta prueba pueden seleccionar esta opción. Agregar aquí las cuentas. Y después acá seleccionan esta opción a los que dan likes. Entonces simplemente se van a utilizar las mismas páginas de K-Reel. Y como ven acá esta opción pueden dejarlo así en los últimos 9000 minutos. Personas que han participado en los últimos 9000 minutos. Que son creo que varias horas un día o varios días. No sé. Pero es bastante tiempo. Los resultados. Es simplemente el resultado de lo que ha pasado con las personas que han seguido. No es necesario estar revisando esto. Pero es más información que Jarvi nos da. Ahora vamos con la siguiente sección. Que sería la opción de Unfollow. Follow back es simplemente para seguir personas. Que nos siguieron de otras áreas afuera de Jarvi. Entonces para seguir a esas personas. Pero esto no es algo que queremos hacer en este caso. Esta sería la otra opción más importante. Que sería el Unfollow. El dejarte seguir a personas una vez que ya hemos seguido hasta cierto número. Como les dije hay que quedarnos debajo de 40. Ese es el punto ideal. Pero como ustedes van a estar empezando una cuenta desde cero. Les recomiendo estar cerca de 30 en este caso. Pero como ven podemos arreglarlo para que quede alrededor de 30. Entonces en este caso podemos subir la cantidad de tiempo. Y que no siga tantas personas. Que no deje de seguir tanto al mismo tiempo. 4K. Este tiempo me parece bien de descanso. Unas dos horas en la madrugada. Todos los días. Lo pueden dejar igual que la otra sección. Esto se mantiene igual. Como ven pueden también ir aumentando poco a poco. Pueden dejarlo en 700. Y ir aumentando tal vez unos 25. Unfollows. Hasta que llegue a 900 o 950. Y esto se encarga la plataforma de hacerlo por sí sola. Queremos que el Automatic. Follow on Follow. Empiece una vez que ha bajado hasta cierto número. Entonces yo lo que hago es. Una vez que ya estamos dejando de seguir personas. Y la cuenta. Ha logrado bajar alrededor de unos 500. En este caso. Entre 500 a 1000. Van a pasar dos horas. Que es lo que dice esta sección. Y va a empezar otra vez a hacer Follow. Esta área de acá. Por ahorita entonces. Follow. Va a llegar a nuestra cuenta. Hasta unos 4500 o 5000. Y después Unfollow. Se va a encargar de bajarla. Hasta alrededor de unos 500 a 1000. Y nuevamente pasan dos horas. Y hace Follow. Y luego Unfollow. Y luego Follow. Y luego Unfollow. Y todo de manera automática. Y cuando ustedes se dan cuenta. Pasan días. Y ustedes ya tienen 100, 200, 300. Llegan a 1000. Pueden llegar a 1000. En cuestión de una semana. Pueden llegar a 2000. En cuestión de unas dos semanas y media. Tal vez. Unas 100 por día. Es más o menos el promedio que yo busco. No es importante apresurarse. Luego pueden mezclarlo con Shoutouts. Y un montón de técnicas más. Para crecer en Instagram. Pero esta es una de las mejores maneras. Para empezar. Además no podemos abusar mucho de este número. Porque Instagram no nos permite pasar. De 6000 Follows. Y bueno. Siguiendo aquí en la área de Unfollow. Lo único que tienen que agregar en el filtro. Sería Unfollow All Users Followed by Jarby. O sea. Vamos a dejar de seguir. De seguir a todos los que Jarby se ha encargado de seguir. Y les recomiendo no dejar de seguir a los que comentan en sus posts. No dejar de seguir a los que comentan en sus posts. Porque son las personas que mayor engagement tienen con nuestra página. Entonces no veo la necesidad de dejar de seguirlos. Queremos mantener un engagement con ellos. También les recomendaría Do Not Unfollow Likers al inicio. Más adelante pues los números van a ser tan grandes. Que vamos a tener que dejar de seguirlos. Pero al inicio. Tal vez durante unos dos meses. Les recomiendo dejar estas dos opciones. Y pueden dejarlo así como está. 10, 12. Todo bien. Si tienen otras cuentas más adelante. Que ustedes van a querer copiar. Que van a ser similares. Pueden venir a la opción de Copy Settings. Y nada más. Seleccionan cuál es la cuenta nueva. Y le dan OK. Y van a copiar esto a la otra cuenta. La última sección que vamos a ver hoy. Es la sección de Likes. Likes se van a dejar de manera automática. No les digo que esta va a ser una de las áreas más importantes. De lo que vamos a hacer con Jarby. Pero si puede traer unos pequeños resultados mejores. Pero considero que funciona mejor en una cuenta personal. Una cuenta personal me refiero. Una cuenta bajo el nombre de ustedes. Que es de una persona. Marcas normalmente no suelen dejar Likes en otras cuentas. Y si lo hacen no tienen tanto engagement. Como cuando una persona lo hace. Si van a tener una cuenta personal. Si les recomiendo en ese caso utilizar esta sección de Likes. Básicamente quiero dejarlo de una manera segura. Que espere entre unos 2 a 6 minutos. Que de un Likes entre 1 a 3 posts por operación. Con un Delay de 10. Mejor de 10 a 60 segundos. Mejor en 80. Igual ciertas horas nada más. Yo diría que sería entre las 2 de la mañana. Y las 10 pm. 10.59. Esa es una manera segura. Vamos a estar dejando Likes entre los que ya nos siguen. En toda nuestra audiencia. Eso nos va a aumentar el engagement. Las personas van a querer también dejarnos Likes a nosotros. Comentarios y todo esto. Así es como funciona la psicología detrás de las redes sociales. Y podemos automatizarlo con Jarby. Pero también tengan en cuenta que es muy importante que ustedes participen en su audiencia. Que estén constantemente contestando sus comentarios. Las personas que les mandan DMs. Mensajes directos. Y todo esto. Ustedes también tienen que participar. Eso es de las partes más importantes. Y nuevamente. Esta información es buena. Colocarla acá. Para que no sean cuentas spam. Ni algún tipo de scam. O personas que quieren venderles cosas. O que son bots. Y todo este estilo de cuentas. Entonces pueden colocar esto. Les dejo el link abajo. Y eso sería amigos. O sea realmente es bastante simple. Ahora una vez que colocaron todo eso. Van a poder activar estas secciones de aquí arriba. Pueden hacerlo desde acá. Mismo. En follow. On follow. Y seleccionan aquí. Status. Para que comience a seguir personas. O van a poder hacer el on follow. Si ya tienen varias. Pueden seleccionar esto. Automáticamente. Una vez que termina el follow. Se va a activar la sección de on follow. Entonces solo tienen que seleccionar una. Todas estas otras opciones. No son importantes por ahora. Pero pueden tomarlas en cuenta. Para más adelante. Pero no es tan importante automatizar todo. Es importante que ustedes también se encarguen de su cuenta. Hasta cierto punto. Lo siguiente que vamos a ver. Es simplemente como colocar. Posts de manera automática. Ok. Y esto es en esta área. Destinations list. Como ven. Yo tengo diferentes destinos. Vamos a crear un destino nuevo. Para que vean como es que funciona. Le damos a la sección de add destination list. Colocan aquí un nombre. Como les dije. Esta cuenta era emprendedurismo. Entonces voy a colocar un destino. Que se llame. Igual a la cuenta. Para evitar confusión. Mentes financieras. Se llama. Este va a ser el nombre. Del destino. Aquí van a estar las cuentas que ustedes ya tienen agregadas. Ok. Buscan la cuenta. En este caso es esta. Mentes financieras. Le dan clic a esta sección de acá. Y le dan clic a esta otra. Ok. Le dan clic a estas dos. Y ahora vienen a la opción de campañas. En la opción de campañas vamos a crear una para esta. Le damos a la opción que dice add standard campaign. Como ven está ahorita apagada. No hay nada funcionando acá. Simplemente ponemos el nombre. Mentes financieras. Si quieren poner una descripción. Todo esto se mantiene igual. Así como lo ven. No hay que cambiar nada. Y ahora venimos a. ¿Qué publicar? Aquí es donde va la información del post. Básicamente para que vean cómo es que funciona. Yo siempre utilizo. Ciertos hashtags que yo ya estudié. Que funcionan bien para mi nicho. Y los coloco acá. En este caso. Es simplemente un comentario básico. Pero cuando ustedes están creando su nicho. Su marca. Su audiencia. Enfóquense a dejar comentarios más especializados. Eso genera mejor engagement. Mayor participación de su audiencia. Me gusta que los hashtags queden abajo. Porque así no se ven. Dejando unos pocos puntos. Ahí para que no aparezcan. Agregamos el post desde acá. Se puede agregar un post. Una imagen o un video. Simplemente seleccionen. Y ustedes ya los pudieron haber bajado. Les dejo el link al video anterior. Para que vean cómo bajar los videos y las imágenes. Pero una vez que los tienen en su computadora. Simplemente vienen acá. Y los buscan. Y los suben. Y una vez que los suben. Nada más le dan doble clic. Y ya queda listo. Le dan a la opción que dice. Add post. Add to post list. Y una vez que lo hacen. Le dan clic. Y ahora está aquí en esta sección. Donde dice post list. Ven ahí hay un post listo para postearse. Ahora. ¿Cuándo se va a postear? Eso se define acá. Todos estos tabs. Que ven aquí arriba son muy importantes. Este que dice. Where to publish. Es. Claramente el que acabamos de crear. Que ustedes tienen que saber cuál nombre le pusieron. En este caso es mentes financieras. When to publish. ¿Cuándo se va a postear? Yo quiero que se posteen. Tres veces al día. Obviamente ocupamos una lista más larga de post. Para poder satisfacer eso. Para poder estar posteando tres veces al día. Yo considero que es bueno que se posteen. Entre las seis de la mañana. Y las siete de la noche. Que es cuando las personas están más activas. Y vamos a empezar. Haciendo post random. ¿Ok? O significa que a horas diferentes. Durante este rango de tiempo. Entre las seis de la mañana. Y ocho de la noche. Se van a postear tres veces. O sea. Cada día a horas distintas. Eventualmente vamos a ir viendo. Las estadísticas de nuestro propio Instagram. Cuáles fueron las mejores horas. Y vamos a poder seleccionarlas acá. Ahora la opción es. Randomize publishing timers each day. Esta es la opción que tienen que seleccionar. Es simplemente la dos. Y la cuarta. Son las únicas que quedan aquí seleccionadas. Esto significa. Que los relojes van a cambiar cada día. Se van a postear. Tres horas diferentes. Cada día más adelante. Vamos a poder ver. Cuáles son las mejores horas. Para postear según las analíticas. De nuestro Instagram. Ahí vamos a poder ver eso. ¿Ok? Y aquí van a poder ver. Que se postean. Entre el rango. Desde las seis de la mañana. Y las ocho de la noche. A tres horas diferentes cada día. Y aquí queda listo. Ya para casi que empezar a postear. En la sección de post list. Tenemos que llenar una lista. Les recomiendo hacer una lista grande. Tal vez unos 30. Más. Si pueden. Y se despreocupan de esto. Se despreocupan durante un par de semanas. Si desean. Nada más están revisando en Instagram. Que todo esté posteándose bien. Y una vez que ya tienen todo listo. Van a ver que aquí. Aunque dice Stopped. Pueden comenzar a trabajar. Nada más dándole clic. Y Start Publishing. Ustedes le dan a la opción de Start Publishing. Y inmediatamente va a empezar a funcionar la campaña. Ahora dice Active. En mi caso no quiero hacerlo. Pero ustedes lo hacen. Y va a estar todo listo. Y en la sección de Tools. Pueden empezar a nada más mover el Switch. Aquí donde dice Mentes Financieras. En este caso ya está activado. Pero ustedes nada más. Si desean y lo ven todo apagado. Lo activan. Y van a ver cómo va a empezar a funcionar. Y amigos eso sería. Sé que es un video largo. Es un tutorial. De lo más conciso que pude hacerlo. Con la mejor información de lo que es Jarby. Hay muchas opciones más. Pero con esto van a poder empezar a crecer sus cuentas. Van a tener mil followers. En unas dos semanas. Más dos mil en un mes. Si lo mantienen así. Van a ver que es lograble. Posteen buen contenido. En los siguientes videos les voy a enseñar. Cómo postear buen contenido. Cuál es el mejor contenido. Los mejores hashtags. Dependiendo de sus nichos. Y todo esto. Y luego vamos a crear una tienda en Shopify. Productos de Affiliate Marketing. Vamos a colocar links. Vamos a vender productos. Cursos. Un montón de opciones que podemos hacer. Print on demand. Camisas. Gorras. Y todo esto. Vamos a ir creando las opciones que yo mismo utilizo con mis marcas. Para que ustedes vean cómo es que funciona. Para generar dinero por internet. De una manera muy simple. Y de una manera muy segura. Eso sería amigos. Espero que les haya gustado este video. Déjenme un like. Déjenme comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!